Vamos con las buenas noticias. Oiga, hay muchas formas de hacerse viral, de hacerse famoso en las redes sociales, pero mire usted, muchos hacen algo para tener un minuto de gloria en internet, pero este niño lo consiguió sin esperarlo. Es el caso de Anthony, un niño que se tragó el silbato de su muñeco de goma, el muñeco en forma de perro, y esto provocó que cada vez que el joven habla o respira, pues el silbato suene dentro de su cuerpo. El menor tuvo que ser atendido en el hospital y ha subido un video, bueno, obviamente en su madre, a las redes sociales donde se ha hecho viral. Lo podemos escuchar para que vea cómo suena este niño con el silbato. No me digas. No tenemos... Bueno, lo busco porque hay un video con audio para que usted vea cómo este niño respira y suena el silbato del perro de goma. Oiga, este elefante se enfrentó a situaciones que pusieron en peligro su vida, perdió a su familia y cuando ya no podía más, luego de recorrer 900 kilómetros, cientos de aldeanos se unieron para rescatarlo del agua y lo lograron. Las graves inundaciones en el norte de la India arrastraron a la manada de elefantes, así que era imposible que este elefante pudiera nadar contra corriente. Se cree que aún así el elefante viajó unos 900 kilómetros hasta el país vecino, en Bangladesh. Para ayudarlo tuvieron que tranquilizarlo, estuvo inquieto por una hora hasta que cayó inconsciente hacia un estanque profundo. Decenas de personas saltaron al estanque, sin pensarlo, para atar al animal con cuerdas y cadenas y salvarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!